No a todas las personas les gusta hacer ejercicio, sin embargo mantenerse activo es importante para nuestra salud. Por eso nos aventuramos a correr una carrera atlética que combinó el amor por los animales con la mejor actitud para hacer deporte. Normalmente una carrera se realiza en las calles o en lugares específicos para hacer deporte, pero en un zoológico suena extraño, sin embargo hoy tendremos la oportunidad de recorrer 7 kilómetros en la carrera del zoo, veamos por qué. La verdad es un sueño cumplido poder realizar una carrera junto al Zoológico de Cali, la primera vez que se hace una carrera de este tipo en Colombia, en nuestro país. Y bueno, qué mejor que el Zoológico de Cali, que también es uno de los mejores reconocidos a nivel latinoamericano. Queremos institucionalizar esta carrera, no solamente buscar un espacio de recreación y deporte y de familia, sino además como siempre con Juancho Correlón, poder apoyar proyectos medioambientales, en este caso la conservación del río Cali y que las aves regresen al río Cali. Pues me parece genial que pueda aprovechar el parque para otras cosas diferentes, pues aparte de mirar los animales, sino los espacios, los jardines y demás, es un espacio muy sabroso para ir a correr. Soy una persona que apoya mucho las carreras que hacer en Cali, sobre todo las de Juancho Correlón, y pues esta que tenía un fin ambiental, que era recuperar las aves del río, me parece que deberían continuar haciendo estos eventos. A la gente que nos gusta correr, pues siempre vamos a apoyar y participar en estas iniciativas. Juancho Correlón tiene un calendario anual y la idea de nosotros es traer algo más allá de la masificación del running. Llevamos 17 años haciendo carreras en donde la gente en la ciudad de Cali ya nos conoce, ya sabemos que venimos con la idea de apoyar el deporte, de crear un espacio de deporte para toda la familia y que ahora haga ya un plus, haya un extra. Y como te digo, en algunas carreras son proyectos sociales, medioambientales y en este caso es la conservación de algunas especies de animales. Me parecen súper bien porque es una forma de integrar la familia, cosa que nos hace como tanta falta aquí en esta ciudad y aparte el deporte. La idea de seguir creciendo, seguir transformando la ciudad con deporte, con recreación, con espacios familiares y con causas sociales y en este caso medioambientales. No, genial, genial, nada más por los alrededores, el paisaje, todo espectacular. Me parece fantástico porque creo que este tipo de carreras deben hacer esa promoción de tipo de actividades. Me encanta, a mí me encanta correr, me encanta la naturaleza y el Zoológico de Cali es lo mejor. La idea es que los corredores sigan participando de nuestros eventos, conociendo nuestro calendario y cada día tratando de innovar, en este caso con el Zoológico de Cali, proyectos que les gusten, eventos que hagan parte de su entorno, de su familia, que puedan disfrutarlo con las personas que desean. ¡Gracias!